Al atestiguar la firma del convenio de paz entre los representantes de los municipios de Chenaló y Chalchihuitán, firmaron la paz, firmaron un convenio que avaló el gobernador Manuel Velasco Cuello. Destacó que este pacto democrático representa un hecho histórico, ya que pone fin a más de 40 años de conflictos agrarios y sociales. Luego de reconocer la vocación pacífica, de trabajo y concordia de los pueblos indígenas, el Ejecutivo Chiapaneco destacó que con esta acción se hereda a las nuevas generaciones el claro ejemplo de que las principales vías para la solución de problemas son el diálogo, el respeto y la tolerancia. Velasco Cuello resaltó que los chiapanecos siempre se han caracterizado por ser gente de paz, por lo tanto no se debe permitir que entre pueblos existan diferencias. Para La Crónica, Rosana Zavariz.